Buenas noches amigas y amigos, bueno, está fresco, lindo, 15 grados, mucha gente me dice ay que frío, que frío, no, pero 15 grados ahora a la noche, frío, frío todavía no va a venir ese frío congelante que no se puede estar, todavía no, falta, es más, el próximo lunes vamos a tener acá 20 grados a la tardecita, así que a esta hora va a haber 20 grados así que imagínense, bueno, mañana jornada de 15, 16 grados acá en el sur, 17, 18 al norte bastante despejado, comienza en general, pero sin embargo acá en el sur sureste va a estar nublado y se va a nublar bastante, no vemos lluvia en lo que es Montevideo, Canelones pero atento a la costa de Maldonado y atento a la costa de Rocha sobre todo porque a la tarde puede haber alguna llovizna sobre lo que es la franja costera así que bueno, vamos a estar atentos a eso como te digo, 20 grados al norte, 15, 16 acá en el sur, va mucho más que eso ese episodio que puede traer algo de lluvia mañana, en lo que es la costa de Rocha y Maldonado sobre todo Rocha, pero ya después mejora por ahora, por ahora, fin de semana sin lluvia aunque a la noche del sábado, tarde, noche del sábado podemos tener algún cambio vamos a ver qué pasa con eso, nada hay que preocuparse en realidad lo que me preocupa es que no llueva en fin, ya he hablado bastante del tema del agua, pero bueno otros hablaron bastante y se los tildaba de locos y mire cómo estamos ahora en fin, amigas y amigos, les mando un beso grande recuerden que los espero en arroba tarot pinares y en un ratito, la roca en vivo en el bracero del pinar quedaban dos cajitas dulces en Tapshi Tapshi así que googleá poné acá en el buscador de Instagram Tapshi Tapshi que es una palabra húngara que tiene que ver algo así como con lo dulce vamos a averiguar bien qué es lo que significa la palabra Tapshi varias personas han preguntado me consta que han estado colaborando en la medida de lo posible con Ludmila, con su recuperación nuestra amiguita de 6 años que tuvo que ser intervenida de un tumor cerebral la intervinieron dos veces bueno, se está recuperando, está mejorando para los que me han preguntado así que bueno, a seguir colaborando van a ver las placas me tengo que acordar de subir voy a ver si hoy de noche subo las las placas correspondientes en todos los grupos así todos colaboramos con con nuestro pequeño granito de arena y como siempre sabes que te espero en arroba tarot pinares que tengas un buen y regio descanso y acordate que el gurú te quiere te cuida y te aconseja chao chao y te aconseja y te aconseja y te aconseja